Música Yo no sé por qué se enfala Isabel Si llamo a su novio y ceno con él Se vuelve loco, es muy tonta por mí Y luego me habla dulzuras a la luz de la luna Yo no sé por qué se enfala también Si quedo en mi casa a solas con él Solo mi amigo dice que quiere ser Que le tengo en el bote lo sé Si no me habla de amor no tiene nada que hacer Y es lo que yo te digo Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas son mis amigos Yo no sé por qué se enfala Javier Y deja plantada a mi amiga Isabel Y viene a verme con los papás de más Y me persigue luego por todo el sofá Yo no sé por qué él me suele dar Besos escondidos en el cuarto de estar Y cuando ya no lo puedo parar Manos arriba tú viniste a cenar Con tus labios ardiendo empiezo a guisar Y es lo que yo te digo Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Let's go! Y es lo que yo te digo Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Uh, vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Uh, vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Uh, vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias!